Buenas noches, mis amigos tempraneros. Tenemos hasta ahorita 11 participantes, pero ya sabemos que se van integrando. Pues, bienvenidos. Muchas caras conocidas. Saludos, Tomás. Saludos, Cristi. Saludos, Oscar. Saludos, Cecilia. Oscar, Javier. Buenas noches. Dejen de ver quién más anda por aquí. Sí. Tolentino Silva, María de la Luz, un iPhone. Rubén Rodríguez, doña Teresa Trejo. Bueno, y Daniel Martínez, que se está integrando, Irene. Pues, bienvenidos todos. Vamos a estar probando. Nomás quiero preguntarles que me hagan señas, por favor, si me escuchan bien. Excelente. Quiere decir gracias, Oscar. Muy amable, Oscar Javier. Y bueno, el tema de hoy es realmente interesante. Pero antes de iniciar, bueno, ya saben, para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza. Y está todos los jueves, ya saben, todos los jueves a las nueve de la noche nos vemos aquí en Beneficio para tu Salud. Y, pues, aquí saludándolos desde la ciudad de Toluca, donde cada vez sentimos más el frío. Se está poniendo sabroso. La verdad es que todos tenemos que andar con suéteres y pues también a veces con ropa interior para el frío, porque así se pone intenso, sobre todo en las tardes. Bien, quiero mandarles una felicitación especial, pues, a todas las personas con las que estamos conectados ahorita en este momento. Ya saben que, pues, se acercan las épocas decembrinas, la convivencia con la familia. Hay que tomar sus precauciones, ¿verdad? Que caben. Y, bueno, pues, seguir adelante con nuestra vida. Hoy, más que nunca, entendemos todos que el regalo que tenemos de nuestra propia salud es lo más valioso, lo más invaluable, de hecho. Porque si no tenemos salud, pues, no tenemos absolutamente nada. Así que, pues, a cuidarnos todos. Y, pues, vamos a arrancar con el tema de hoy. El tema de hoy, fíjense que es algo muy interesante porque tiene que ver, pues, con muchísima gente. Es una cosa que afecta también a miles y miles de personas. Y vamos a hablar de la artritis, de esas inflamaciones que, pues, mucha gente presenta de muchas maneras y en muchas partes de su cuerpo. Aquí vamos a hablar principalmente de las más comunes, pero no son todas porque es un tema amplísimo, amplísimo, pues, tanto que en la medicina existe esta especialidad de reumatología, pues, que los reumatólogos se encargan de la mayoría de los tratamientos de estos pacientes. Pero aquí chocamos otra vez con casi siempre con la pared que siempre estamos chocando cuando nos encontramos con enfermedades crónicas. Es decir, una vez que empieza una artritis, pues, la verdad es que casi va a acompañar a las personas por toda su vida. Y entonces, bueno, en la medicina tenemos algunos medicamentos que sirven para, pues, disminuir las molestias, pero la verdad los procesos siguen. Los procesos están presentes y el proceso de destrucción de la articulación tampoco se detiene nunca a pesar de los medicamentos. De tal manera que, como uno de los principales síntomas cada vez que tenemos un problema de artritis, pues, es obviamente que el dolor. Por ahí empezamos todos. Oye, es que me empiezan a doler los dedos, ¿no? Sobre todo en las mañanas o las rodillas o la cadera, que es algo muy común, pero afecta a muchas articulaciones más. Yo me he encontrado pacientes que con etapas muy avanzadas donde les duelen, bueno, hasta los dedos de los pies. Es increíble que no pueden caminar. Y, pues, con el tiempo, obviamente, con el tiempo, pues, la articulación, ¿verdad?, que debería estar funcionando con sus superficies. Imagínense dentro de la articulación, de los dedos, de donde sea. Las superficies deben de ser lisas, bien bonitas, bien lubricadas. Cuando estamos, ¿qué? Bien nutridos y cuando estamos con buenos suplementos, cuando le damos su ejercicio adecuado. Cuando estamos en nuestro peso también. Porque también cuando tenemos situaciones de sobrepeso, bueno, pues, ¿quién carga, pues? ¿A quién le, ahora sí que a quién le cargamos el muerto? Pues, a nuestro propio cuerpo, a nuestras propias articulaciones y empiezan a sufrir. Entonces, con el tiempo se van desgastando las superficies, se vuelven ásperas, se vuelven rugosas y obviamente eso causa dolor. Pero es que no es solamente eso, sino que, como les he explicado en diferentes pláticas que hemos tenido, todas las enfermedades crónicas, incluyendo esta que es la artritis, pues, se acompañan siempre de dos cosas. Entonces, como siempre se las estoy repitiendo, quiero invitarlos a que en el chat me platiquen cuáles son esas dos cosas que siempre acompañan a la enfermedad. ¿Se acuerdan cuáles son? Esas dos cosas que siempre acompañan a cualquier situación de enfermedad. Adelante, escriban aquí en el chat cuáles son las que se imaginan, con toda la confianza. Voy a darles cuatro horas para la respuesta y si no, pues ya sigo, ¿eh? No, no es cierto. Ya me empezaron a llegar. Una, acidez en el cuerpo. Perfecto, ¿sí? Ya pusieron la acidez muy bien. Hay varios que han puesto la acidez. Bien, excelente. Esa es una. Siempre va a acompañar. Entonces, ¿una persona que tiene artritis va a tener acidez? Claro que sí. Por supuesto que sí. Y la otra cosa que acompaña a las enfermedades, aparte de la acidez, es la sobrepoblación de virus, bacterias y hongos siempre. ¿Y en dónde va a haber esta sobrepoblación de virus y hongos? Ah, bueno, pues precisamente en este caso, en las articulaciones. Entonces, desde ahorita, desde este momento, estamos viendo cuáles son los enemigos que vamos a tener que manejar para recuperar nuestro estado de salud. Y afortunadamente, en la empresa, pues también tenemos herramientas que son suplementos que nos pueden ayudar también a combatir, pero también a qué? Pues a prevenir esta situación. Entonces, les voy a compartir pues algunas diapositivas. Vamos a ir platicando sobre ellas. Les sugiero que si les surge alguna pregunta la anoten y vamos a estar, como cada vez que estamos aquí los jueves, vamos a tratar de enfocarnos las preguntas en el tema, en el tema de hoy, que es muy importante y que es artritis, las artritis en el cuerpo. Entonces, vamos a tratar de acomodarnos hacia este tema y arrancamos. Voy a empezar a compartirles a ustedes la pantalla y veamos entonces. Aquí está ya. Muy bien. Pues entonces, bienvenidos. Ya les decía yo que para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza de la ciudad de Toluca y todos los jueves a las nueve de la noche platicamos temas muy importantes de la salud apoyando a todos los socios de esta gran empresa Benelate en esto que se llama Beneficio para tu salud. Entonces, pues les mando un gran saludo desde aquí, desde Toluca y aprovecho para agradecer a nuestro director Daniel Escudero y también a nuestro equipo de producción que son gente que siempre está detrás de estas presentaciones, a José Manuel y a Leti que nos ayuda mucho con la presentación, darle la forma, los colores y todo. Entonces, gracias a ellos también. Arrancamos pues. Aquí les dejo, ya saben lo de siempre, ahí está mi teléfono que es el 7222-5495-43 y el correo de la empresa donde también pueden mandarme sus preguntas que es salud-benelate.com. Entonces, tenemos varios métodos de comunicación, siempre estamos en comunicación y ahí estamos en la orden. Entonces, bueno, ¿qué es la artritis? Bueno, la artritis pues es esto, una inflamación, pero ¿en dónde? Ah, bueno, pues en las articulaciones, pero como las articulaciones están envueltas en músculos, ah, bueno, pues también en los músculos. Y en los músculos, acuérdense que la parte última de los músculos es lo que llamamos ligamentos, que son exactamente como ligas, que ligas que nos permiten el movimiento. Bueno, pues también ahí hay inflamación. Bueno, pero también las articulaciones tienen que ver con un par de huesos que se están moviendo. Ah, bueno, pues también el hueso puede ser afectado, ¿qué creen? Cuando hay esta inflamación. Y los tendones, y los tendones que pues son esa parte de final de los músculos donde que nos sirven para movernos como diferentes ligas. Bien, estas inflamaciones pues pueden durar desde unos pocos minutos, ¿verdad? A cuando, por ejemplo, cuando nos torcemos, alguna torcedura que hicimos un movimiento brusco, hasta a veces semanas y hasta a veces años y hasta a veces toda la vida. Es terrible cuando pasa. Yo he tenido pacientes también que de incluso de estar sentados a una posición de cuando se ponen de pie, pues con eso es suficiente para que empiecen a doler las articulaciones. Sobre todo cuando han estado sentados un buen rato, pues no me dejarán mentir, ¿verdad? Te levantas y qué tal se sienten las rodillas, como que apenas, ¿verdad? Está agarrándose de los lados para poderse levantar. Entonces la artritis es esto. Pero, ¿por qué, por ejemplo, los niños no tienen ese problema? ¿Por qué los niños están sentados mucho rato y se paran como si nada? Ah, bueno, pues porque ellos no tienen este tipo de inflamaciones en sus articulaciones, aunque también hay artritis, que ahorita vamos a ver adelante, que aparecen en la infancia también. O sea, ¿hay niños con artritis? Sí. ¿Y niños desde qué edad pueden tener artritis? Pues fíjense que yo me he encontrado, aunque son raros esos casos, pero niños que tienen desde tres o cuatro años. ¿Y cómo los detectamos? Pues muy sencillo, porque se empiezan a quejar cuando empiezan a caminar, de que les duelen los tobillos, de que les duelen las rodillas, sí, pero no un ratito. O sea, no se les quita. De tal manera que si ustedes tienen un familiar niño que le duela, eso no es para nada normal y tienen que llevarlo inmediatamente al médico. Eso no es jamás normal, ¿sale? Pueden ser muchas enfermedades, entre ellas la artritis. Bien. Seguramente ustedes han visto que hay diferentes tipos de artritis, como estas que les pongo aquí, que son las más comunes, pero les platico que hay otras también. Miren, seguramente también han escuchado este término reumatoidea. O sea, es que tiene reumas también decimos, ¿no? En general. Bueno, ¿y qué es la reuma? Ah, bueno, pues es eso, una inflamación de las articulaciones y así se llama una reuma. Pero una artritis reumatoidea quiere decir que es una artritis dolorosa, con inflamación, con hinchazón, con enrojecimiento de la articulación. Sí, pero no de cualquier articulación. Enseguida vamos a ver por qué se distingue. Aquí lo que trato de destacar es que en nuestro México, pues hay alrededor, fíjense, casi dos millones de personas tienen esto, incluyendo, pues niños también. Y en mucho menos cantidad, por ejemplo, medio millón de personas tienen esta otra artritis, que es la artritis gotosa, o sea, la gota, ¿verdad? Dicen, bueno, es que ya le dio la gota a mi compadre o a mi comadre. Y bueno, la gota es algo dolorosísimo, algo terrible, que el día que pasa, no, 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 hay que correr, porque el dolor es tan intenso. Fíjense, la gota, por ejemplo, hablando de la gota, casi siempre se manifiesta, le encanta una articulación en especial. O sea, puede aparecer en cualquier lado, pero le encanta presentarse en una articulación muy especial, que es la articulación del primer ortejo. ¿Y qué es el ortejo? Bueno, pues el ortejo son los dedos de los pies. Ok. ¿Y cuál es el primer ortejo? Pues lo que conocemos como el dedo gordo. Pues allí, donde nace el dedo gordo, allí le encanta presentarse a la gota. Y entonces aparece con un dolor intensísimo, pero intensísimo, y a veces un poquito de inflamación, a veces mucha. Tanto que cuando se presenta un ataque de esta artritis, se llama un ataque de gota, pues el paciente no tolera, bueno, ya no digan el roce de la sábana, ¿eh? No, eso ya sería mucho. O el roce del calcetín estaría en un grito. No, no aguanta ni siquiera el aire, ni de una ventisca pequeña de tan doloroso que se vuelve. Y aparte, pues tienen fiebre, y aparte no pueden caminar, obviamente, y hay que ponerles medicamentos muy, muy fuertes. Bueno, pues por eso se llama gota, porque aparece en el pie, ¿verdad? Oye, pero puede aparecer en otro lado, sí, claro. Como en el codo, como en las rodillas, como en las manos, como en el cuello, como que en cualquier lugar donde hay articulación. Pero en especial la gota, le encanta presentarse allí. Y casi siempre, pues después de que, de una, de un exceso de acidez en el cuerpo, sobre todo la acidez que proviene de la ingesta de la carne, por ejemplo. Entonces, es muy común que el paciente le dé, pues, un ataque de gota después de que, pues, se come unos taquitos de barbacoa, o se fue ayer a unos al pastor, bien ricos, con piña y toda la cosa, pues sí. O también cuando tienen exceso de alcohol, o sea, cerveza. Y si va combinado, ¿no? Pues entre carne y alcohol, pues sale peor todavía. Entonces, es muy, muy doloroso, muy doloroso. Yo incluso, fíjense, tuve varios familiares que presentaban esto, y bueno, siempre son unas urgencias a las 3 de la mañana, pero, pues, porque comieron hace rato un montón de cosas que no deberían, y pues ahora hay que sufrir estas consecuencias. Esto no se quita con una pastillita, ¿eh? Para esto hay que poner inyecciones, y sobre todo de analgésicos muy, muy potentes, que lo que hacen es casi, casi, pues, dormir al pobre paciente para que le haga efecto, y pues a veces tardan 3, 4, 5 días en recuperarse, a veces un poco más. Y ahora, la más común de todas, que esta es la otra cosa. La artritis se llama degenerativa, se llama osteoartritis degenerativa. Bueno, ¿y esa cuál es? ¿De qué se trata eso? Pues eso es muy común, y seguramente ustedes lo han visto a veces en uno mismo y a veces en familiares. Se presenta casi siempre en los nudillos de los dedos, ¿verdad? En los nudillos de las manos. Esas bolitas que salen allí son la artritis degenerativa, que siempre empieza con dolor y dolor y dolor. De repente ya se hizo una bolita ahí entre los dedos, ¿verdad? Entre las articulaciones de los dedos. Y después esa bola se hace, pero durísima, se calcifica. Y obviamente los dedos se van enchuecando. Y mucha gente, pues, dice, no, no, es que esto es por agarrar agua. Agua fría y luego caliente. Entonces le fueron enchuecando los dedos a mi mamá. Pero la verdad es que no. Es una artritis constante, una inflamación constante, una acidez constante y una sobrepoblación de virus y bacterias constante que poco a poco con los años nos dan, pues, estos síntomas. Ahora, en lo de artritis. Bueno, ya ven que ahora las mujeres nos ganan en todo. Pero, ¿qué creen? Aquí también. También la mayor parte de las artritis se presentan mujeres. Entonces, mis amores, por favor, deben de cuidar mucho su acidez para que no sufran de esto. Porque es que es terriblemente doloroso. Aparte de que es estéticamente muy malo, ¿verdad? Pues, se ven feas las manos, ¿no? O las zonas donde da. Pero la cuestión es que es muy doloroso. Y a veces se pasan meses y a veces se pasan años con esta situación. Y, pues, van de médico en médico, de medicamento en medicamento, de pastilla para el dolor en pastilla para el dolor, hasta que se van aumentando el número de pastillas a otras, ¿verdad? Que utilizamos, que son desinflamatorios potentes, pero que traen muchos problemas, muchos problemas. Y a esos desinflamatorios potentes, pues, los conocemos como esteroides. ¿Y qué son los esteroides? Bueno, pues, son un tipo de hormonas que desinflaman. Sí, pero traen muchísimos problemas. Como hinchazón, como lastimar al riñón, como la presión alta, como el mayor riesgo de hemorragias. Entonces, pues, es un problema estarlos tomando de manera continua. Fíjense que hay, por ejemplo, en estos casos utilizamos un medicamento muy, muy comúnmente que se llama este prednisona. Bueno, pues, sí, pero a la larga trae muchísimos problemas. Entonces, hay personas que lo están tomando todos los días. Y, bueno, pues, de todos modos, el proceso, ya les decía desde el principio, no se quita, no se mejora y solamente disminuye un poco el dolor, pues, sí, pero a un precio, pues, muy, muy alto, ¿verdad? Entonces, cero recomendaciones en cuanto a medicamentos. ¿Cuáles son los síntomas de una artritis? Bueno, pues, sí, la articulación está siendo atacada por un exceso de ácidos, por un exceso también de virus, bacterias y hongos. Y también, en algún momento, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, el organismo, como hay tanta destrucción, por ejemplo, aquí de este lado, que ven, hay tanta destrucción aquí alrededor. Esto es una rodilla, por ejemplo, es una rodilla. Entonces, aquí hay tanta destrucción, pero no una vez, sino 24 horas al día, por muchos años. Entonces, en muchos casos, tanta acidez hace que el sistema inmunológico, o sea, el sistema que normalmente nos debería defender, reconozca estas áreas de destrucción como algo extraño. Y entonces, como que pierde el control, como que entonces empieza a producir anticuerpos, pero contra la propia articulación. O sea, anticuerpos contra los ligamentos, anticuerpos contra el, este, aquí hay una, normalmente debería haber una membranita, ¿verdad? Donde se produce un líquido especial, que se llama líquido sinovial, y que va adentro de las articulaciones. Bueno, pues también puede producir anticuerpos contra esta, esta membrana sinovial, y empieza a destruirla. De tal manera que el propio organismo se ataca a sí mismo. Esto es muy común en la artritis reumatoidea. Ahora, mucho ojo con lo que les voy a decir ahora. Ahora, se llama artritis reumatoidea, pero ¿qué creen? Esos anticuerpos que se producen y que atacan al organismo, no nada más atacan a la articulación. Ojalá que así fuera, pero no es así. Se llama artritis reumatoidea porque mayormente ataca a las articulaciones. Pero los anticuerpos que se están formando, hay anticuerpos contra todos los tejidos del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, pues que hay anticuerpos contra el corazón, por ejemplo, contra los pulmones, contra el riñón, contra las articulaciones, todo al mismo tiempo, contra las paredes de los vasos. Y todo eso se llama artritis reumatoidea. Entonces, como ven, es una enfermedad muy delicada. No es nada más que las articulaciones estén dañadas. No, por supuesto que no. Está dañándose todo el cuerpo, todo el organismo, en todo momento. Y por eso es tan importante, pues, prevenirla. Y, por supuesto, que tratarla en su momento. Es una enfermedad que puede incluso acabar con la vida del paciente. Aparte de llevarlo por sufrimiento y por dolores por muchísimos años. No sé si alguna vez les ha dolido a ustedes alguna articulación, por alguna chuecura, por algún esguince, por algún golpe. Es muy doloroso. Ahora, imagínense vivir con esto 24 horas. Amanecer y que todas las articulaciones les estén doliendo. Que no pueden tomar una taza, que no pueden lavar un plato, que no pueden caminar, que para ir al baño cuesta. O sea, es absolutamente terrible. Y no solamente en la artritis reumatoidea se afectan las articulaciones. No, se afecta todo el organismo porque hay anticuerpos contra todos los órganos. O sea, es algo terrible. ¿Y qué creen? No hay tratamiento para eso. Bueno, los tratamientos que utilizamos en la medicina, les digo que tienen precios muy altos. O sea, afectan otras cosas todavía más. Y no solo eso. Tampoco curan. Ninguno cura. Solamente medio disminuyen el dolor. Pero la mayoría de las veces la enfermedad sigue avanzando y avanzando y avanzando. Entonces, mucho ojo con esto. ¿Qué síntomas tenemos cuando una articulación duele? Pues ya los conocen, ¿no? Hinchazón, dolor, enrojecimiento, ¿no? Básicamente. Así como que por fuera es lo que vemos. ¿Verdad? Ah, bueno. Aprovecho de mostrarles esta anterior. Perdón. Como esta es una rodilla. Bueno, es que este es un tema interesante, ¿no? La rodilla está unida por ligamentos. O sea, la parte de arriba que es esto, el fémur. Bueno. Y abajo con esto que es la tibia, ¿no? Y el peroné de este lado. Ah, bueno. Bueno, pero están unidos con estos ligamentos que van del hueso al hueso. Estos se llaman ligamentos laterales, ¿no? Ok. Pero si ven en medio, es como una cruz, ¿verdad? Estos de aquí. Estos hay unos ligamentos que van en medio de la rodilla muy interesantes. Y son como una cruz. Y por eso se llaman ligamentos cruzados. Bueno, pues estos son los que se dañan los futbolistas. Oye, es que le dieron una patada o cayó y se rompieron los ligamentos. Pues, ¿cuáles ligamentos? Bueno, los laterales o los cruzados, ¿no? Es una lesión muy común. Y bueno, esto ahorita porque pues me acordé que ayer pues murió el ídolo de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí están las lesiones de los futbolistas. En los ligamentos cruzados y en los ligamentos laterales de la rodilla. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo principales para enfermarse de una artritis? Bueno, aquí los tienen. Principalmente es la obesidad. El tabaquismo. El tabaquismo, bueno, pues es lógico. Si estamos metiendo tanto tóxico al organismo, pues ¿de dónde nuestro cuerpo va a sacar nutrientes para mantener articulaciones bien bonitas, bien licitas, bien lubricadas? Pues ¿de dónde, no? Y en la obesidad, como ya platicábamos cuando platicamos del tema de obesidad, la obesidad es una enfermedad de la acidez con una inflamación crónica de bajo grado. Pero siempre hay inflamación. Entonces, pues queremos quitarnos la artritis, pues a estar en su peso, a no fumar. El factor de herencia se puede modificar con nuestra manera de qué? Nuestra manera de comer. Ahí sí se puede modificar. ¿Qué quiere decir eso? No, es que fíjate que mis familiares, mis papás tienen artritis. Bueno, sí, pero eso no quiere decir que tú vas a tener artritis forzosamente, sino que si tú modificas tus alimentos y te vuelves una persona alcalina, pues entonces esos factores predisponentes en la herencia no se manifiestan. No se manifiestan si estás alcalino. Ah, pero si estás ácido, ¿no? Y ya saben cómo, ¿verdad? Cómo saber si están ácidos o si están alcalinos. Eso ya lo saben. Hay que medirse su pH. Bien. Entonces, otro de los factores, pues es el alcohol. ¿Se acuerdan ustedes qué es el alcohol? ¿De dónde proviene el alcohol? Bueno, que tantas alegrías, tristezas y lágrimas arranca de los seres humanos. ¿De dónde proviene? ¿Cuál fue la primera vez que se descubrió el alcohol? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues esto es algo muy interesante porque el alcohol es un desecho, un tóxico, una toxina. ¿Pero quién la produce? ¿El humano o quién? No. Muy sencillo. La producen los hongos. Es una de las toxinas que producen los hongos. Y esos hongos también tienen diferentes nombres, como levaduras. Ah, bueno. Pues entonces, una levadura que pertenece a la familia de los hongos es la que produce, dentro de sus muchas toxinas, produce alcohol. Entonces, el hombre, pues lo que hace es muy sencillo. Ya sabe que, como ya les he explicado muchas veces también, que los virus, las bacterias y los hongos, les encanta alimentarse. ¿Alimentarse de qué? De azúcares. Entonces, fíjense que la mezcla es muy sencilla porque el humano descubrió hace mucho que si hay una mezcla donde hay mucha azúcar y le metemos un hongo, pues el hongo solito se va a alimentar de azúcar y uno de sus tóxicos que va a producir, pues es el alcohol. Y aquí vienen todas las bebidas que se producen con alcohol, las que ustedes quieran, hasta las de las frutas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Toluca, no sé en sus lugares donde viven, pero aquí en Toluca hay una bebida que se llama, bueno, hay muchas, pero bueno, de esta me acuerdo ahorita, que se llama garapiña. Garapiña, bueno, garapiña, pues es piña, ¿no? Bueno, pues sí, pues como la piña es tan dulce, pues la ponen, le avientan un poquito de agua y parece que solito empiezan a crecer un montón de mohos ahí que se llaman levaduras, ¿verdad? Y producen alcohol, entonces es una bebida con un bajo grado de alcohol y parece que se produce solita, pero no, nada se produce solito. Bueno, en otra de las pláticas que vamos a tener, ya les hablaré de la omnipresencia, o sea, que están presentes en todos lados, los hongos. Un tema muy interesante, muy interesante. Bueno, pues de ahí viene. Entonces, si es un factor de riesgo el tomar alcohol, porque lo que estamos tomando es una micotoxina. Eso es lo que es. Estamos tomando una micotoxina. Y cuando tomamos micotoxinas, pues estamos destruyendo, ¿qué? Pues a nuestras propias células. Y esto afecta no tan solo a las articulaciones, sino a todo nuestro sistema. Entre ellas, pues a las articulaciones. Otra de las cosas que es un factor de riesgo, como ya hemos platicado antes, pues también es esto, comer alimentos ácidos. ¿Se acuerdan de la plática que tuvimos de alimentos agresores? Bueno, todos esos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque destruyen nuestras propias células, las ponen en jaque, se producen muchos oxidantes, ¿verdad? Y nuestro cuerpo vive en un pH ácido y se destruye por todos lados y no funciona bien. Bien, aquí, por ejemplo, pues vemos un caso extremo de una artritis reumatoidea, ¿verdad? Y como pueden ver aquí, este, bueno, esta persona se ve que ya es una persona de edad, la que está del lado derecho. Pero lo que vemos aquí es la destrucción total de las articulaciones. Aparte, si las mueve, es muy doloroso. Pero no es doloroso ahorita, sino que ha sido doloroso durante mucho, mucho tiempo, muchos años. Entonces, este, pues, mucho cuidado, ¿verdad? Este, con esto, porque puede llegar a destruir. Pero no solamente las manos, ¿verdad? Sino también la cadera, la columna vertebral, las rodillas, los pies. Una de las cosas que distingue a la artritis reumatoidea, a ver si podemos checar esto, miren. Es que sí hay destrucción en las articulaciones, pero donde más hay destrucción es en estas articulaciones que se llaman, este, la primera articulación interfalángica. O sea, entre los dedos, entre la falange, la primera articulación es ahí donde está la mayor destrucción. Y casi nunca en las articulaciones que siguen. ¿Sí, ya vieron? O sea, estas se ven más o menos respetadas, pero las del medio, o sea, la primera articulación interfalángica, es a casi siempre donde la gente dice, es que es allí donde me duele, allí donde se me hincha, cuidado, cuidado, porque ese puede ser una artritis reumatoidea. Entonces, como cosa práctica, este, para todos nosotros, aprender que, bueno, no es lo mismo que duela la primera articulación interfalángica, como ustedes ya vieron que ahorita está destruida, a que duelan las otras que siguen. Ya estamos hablando de otra enfermedad, pero de la artritis reumatoidea, pues es algo muy común esto. Y se aparecen, como ya se destruyó, pues ya, ya los ligamentos ya se luxaron, ya hagan de cuenta que los dedos se voltearon, ya, ya están todos esguinzados, o sea, luxados, ¿verdad? Este, fuera de su lugar, pues. Y, y pues bueno, ya es una mano que, 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 pues ya casi no tiene movimiento, que va a ser muy dolorosa y que, bueno, pues hay que andar. Bueno, si nomás fuera la mano a todo dar, pero ¿qué tal las demás partes del cuerpo? Terrible, ¿verdad? Terrible. Bien. Aquí está el otro caso que les decía, una artritis degenerativa. ¿Y qué es esto? Bueno, del lado izquierdo de su pantalla pueden ver esto. Estas luxaciones. A veces esas luxaciones es lo que llamamos chuecuras, pues. Ya se enchuecó, ¿no? Los dedos. Bueno, pues sí, pero si se dan cuenta, la diferencia con la artritis reumatoidea es que estas, la articulación primera interfalángica casi está respetada, o sea, aquí no hay problema. El problema es en las articulaciones distales, o sea, las que están más cerca de la uña. Entonces, hay una gran diferencia porque esto, aunque es doloroso y que pasa por mucho tiempo, pues sí es doloroso, pero no tan doloroso como la artritis reumatoidea. Entonces, mucho ojo con esto. Es que fíjate que a mi comadre, Ruperta, entonces ya se le empezaron a enchuecar los dedos porque está agarrando agua caliente y luego agua fría y de tanto lavar. Pues no es cierto. No es cierto. Aquí es un exceso de acidez en su cuerpo también, una sobrepoblación de virus, bacterias y hongos, y esto era perfectamente prevenible. ¿Y cómo? Pues haciendo que nuestro cuerpo sea alcalino. Oye, entonces cuando va con el médico una persona, como ellos, ¿qué les damos? ¿Qué les hacemos? Bueno, pues solamente iniciamos primero con medicamentos para el dolor. Híjole, y aquí les comento que yo, pues conocí mucha gente que toma medicamentos para el dolor por años y años y años y felices días y de todos modos se les van enchuecando y de todos modos se les van haciendo con luxaciones y con dolor y nunca se les quita. Jamás. ¿Me entienden? Bien. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de gota. Este es otro tipo. Les digo que hay muchos, pero estos son así como que los más relevantes porque son los más comunes con los que nos vamos a encontrar. Entonces, este caso de gota es lo que les decía, que se inflama el dedo gordo del pie, pero en su raíz, ni siquiera en la... Si pueden ver aquí del lado derecho, ni siquiera en la siguiente articulación. ¿Por qué le encanta la gota acumularse aquí? ¿Quién sabe? Así nos construyeron. Es una cosa terriblemente dolorosa y obviamente es por un exceso de acidez. En este caso, de este ácido que se llama ácido úrico. ¿Y dónde está el ácido úrico? Pues en la carne. Es parte del metabolismo de la carne. Sobre todo carne roja. Así que casi siempre viene después de comer eso y también cuando hay ingesta de alcohol. Ya les decía que si se juntan las dos cosas, como carne y alcohol, pues es una combinación fatal, ¿no? Entonces dice uno, bueno, entonces no voy a la fiesta, ¿o qué? Y no como nada, ¿o qué voy a hacer? Bueno, pues sí, pero si hay riesgo, pues aquí están las consecuencias. Es muy, muy doloroso. Y a veces con el tiempo, pues se puede volver peor. Entonces, como les digo aquí, las ingestas de alcohol y de carne, pues es un problema, es un problema en la vida social que tenemos. Por eso, aquí en nuestro país, por ejemplo, ahorita que tenemos esta situación del virus, pues es lógico que haya tanta enfermedad. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos viviendo en acidez. Y obviamente nos llega, nos llega ¿qué? Un reto, un reto grande de salud como el virus. Bueno, ¿y con qué se va a defender nuestro cuerpo, pues? Si está ácido. ¿De dónde vamos a sacar la fuerza? Ya les platico que para esto, pues tenemos que corregirnos en nuestros hábitos. Algunos de ustedes, pues ya conocen mi libro, sino pues aquí se los presento, que también lo vendo en Amazon y se llama Curación sin Medicamentos. Y aquí les hablo de esto, que está aquí a su derecha. Siete hábitos alcalinos para evitar estas enfermedades o para regresar de enfermedades muy feas también, como la que yo tuve. Entonces, mucho ojo con esta parte. Y ya saben que, pues lo pueden conseguir ahí en Amazon. Y si tienen alguna situación, pues también yo se los puedo mandar. Nada más me hablan por teléfono. Ya quedamos, ahí se los mando, ¿no? Ahí está mi teléfono también. ¿Qué es esto entonces? Esto es otro tipo. ¿Se acuerdan cómo era la artritis reumatoidea? Pues esa estaba en la primera articulación interfalángica. Pero ¿cómo que ahora ya le empezaron a salir bolas por todos lados? Y en las dos articulaciones. O sea, tanto en las iniciales, como ven aquí, ¿verdad? Como en las distales, como están aquí. O sea, las más cerca de la uña, pues. Aquí ya cambió la cosa. Aquí ya es diferente. Pues, ¿qué creen? Estas bolas que aparecen, a veces, y miren cómo están tan feas y todo. ¿Qué creen? A veces se rompen solas, se estallan, se abren, se abren como si fueran una úlcera. ¿Y qué creen que sale de allí? Son casos terribles. Bueno, me ha tocado ver cada cosa. Casos terribles. Bueno, pues, eso que sale de allí es como un líquido blanquecino, como si fuera harina. Y cuando uno lo ve a través del microscopio, pues, lo que vemos allí son cristales. ¿Cristales de qué? De ácido úrico. Bueno, me ha tocado ver personas que tienen no solamente en las manos, sino en las manos, en los codos, en los hombros, en la región de la columna cervical, o sea, en el cuello, totalmente incapacitados, que no pueden moverse ni un poquito y todo esto es por acumulación de ácido úrico. Estas bolas se llaman tofos, así como ya les puse ahí, tofos. Entonces, cuando ya tenemos un paciente que tiene tofos, pues, imagínense que, pues, ya tiene muchos años con este problema, pues. O sea, esto no se hizo en un año ni en dos, sino a veces pasan 10, 15, 20, 30 años de mal manejo, de mala dieta, de mala nutrición, de una acidez constante, y bueno, pues, podemos llegar hasta estos extremos. Y taparte los pies y todo. Es algo terrible. A mí me ha tocado ver pacientes que tienen tofos, pues, que están abiertos en diferentes áreas, no nada más en la mano. O sea, que están escurriendo de ácido úrico por todos lados. Por eso, es tan importante que mantengamos nuestro cuerpo alcalino. Bien. Entonces, para eso tenemos que hacer, pues, varias cosas. Cambios en nuestro estilo de vida, sobre todo si están padeciendo o luchando con artritis en este momento, pues, el ejercicio debe ser hasta donde permite el dolor. Porque a veces uno dice, bueno, pero es que tiene que hacer ejercicio. Pues, sí, pero le duele. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, hasta donde se pueda. Pero sí debe hacerlo todos los días, porque si no lo hace, pues, quedan peor todavía. Hay que dar sus masajes de manera, con agua calientita, con sal también. Y después de que terminen, aquí en la empresa contamos con este producto también muy bueno que se llama Benefresh, que es este aceite de menta. Y el aceite de menta es un desinflamatorio y aparte es algo que nos da esa sensación de frescura, de paz, ¿verdad? Entonces, primero que su agüita caliente, su sal. Acabando con eso, su masajito, ya le ponemos su aceitito con Benefresh y ya la llevamos más suave ahí con él. Ese es el primer paso. ¿Qué más tenemos que hacer? Obviamente, pues, si la causa, una de las causas importantes es la ingesta de ácidos, pues, obviamente, quitar los alimentos agresores de nuestra dieta, en lo que puedan, que ya tuvimos esa plática también. Y de los suplementos que tenemos aquí en la empresa, pues, sí, sí podemos hacer mucho por las personas que tienen artritis, pero claro que sí. Entonces, como ya vimos en el transcurso de la plática, ya dijimos que estas situaciones de la artritis, pues, están predispuestas por la acidez y la sobrepoblación de virus bacterias y hongos, como todas las enfermedades degenerativas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues, le damos nuestros antioxidantes preferidos, que son Beneyus, que ya lo conocen, un sobrecito cada día y que además les va a dar suficiente energía para moverse, ¿verdad? Espero que hayan probado el Beneyus, ¿eh? Yo, por supuesto, que lo pruebo y cada vez que hago ejercicio y todo. Muy bien, sus contenidos de antioxidantes y de guaraná, excelente. ¿Qué otro antioxidante tenemos? Bueno, Nanox, como lo ven aquí, que contiene las dos cosas principales de los mejores antioxidantes, no que existen en esta empresa, no, 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 en el mundo. ¿Y cuáles son esos mejores? Pues, estos dos que contienen Nanox, que es el glutatión y que es la curcumina. Entonces, es una Nanox, una tableta diaria. Bien, ¿cómo le vamos a hacer para regenerar también sus articulaciones? Bueno, tenemos que mejorar su nutrición. Entonces, tenemos Nutrifit, ya saben, le pueden dar un licuadito en la mañana o en la noche acompañado de alguna fruta. Benegen, ¿por qué? Porque es colágeno hidrolizado. ¿Y qué es eso de colágeno hidrolizado? Pues, se acuerdan que en las diapositivas anteriores les mostré los cartílagos, los ligamentos que están dentro de la articulación y también ese líquido que está dentro de las articulaciones que se llama líquido sinovial. Bueno, pues, para que todo eso se construya, necesitamos forzosamente colágeno y el colágeno de Benegen es un colágeno hidrolizado. ¿Eso qué quiere decir? Que es de súper archirrecontrafácil absorción. Eso es lo que quiere decir que está hidrolizado. En hecho, en partes tan pequeñas que cuando se lo toma la persona se absorbe el 100%. Eso es lo que quiere decir hidrolizado. Entonces, ¿qué es lo que queremos llevarle a una persona con artritis? Pues algo que regenere rápido su cuerpo, ¿verdad? Y también tenemos Venemov. Venemov que es, básicamente es glucosamina. ¿Y qué es glucosamina? Bueno, pues son los precursores para la construcción de los cartílagos y de los ligamentos. Entonces, que en una persona que tiene artritis, pues también es importante que le demos que su cápsula, una cápsula cada día de Venemov. ¿Cuánto tiempo? Pues el mayor tiempo que pueda. Fíjense que esta otra pregunta, me adelanto porque luego a veces como me han estado preguntando mucho, me dicen, pero es que doctor, ¿y tiene que tomar todos o nada más uno? Bueno, de preferencia y de acuerdo a su bolsillo, pero yo le sugeriría de preferencia todos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma de actuar. Pues si tenemos todas las herramientas y además si tienen el recurso, pues adelante todos. Bien. ¿Y cuál nos está faltando entonces? Ah, perfecto. Ya dijimos que esto es la parte de las ideas de los antioxidantes, pero dijimos que en las enfermedades, tanto en la artritis como otras, hay una sobrepoblación de virus, bacterias y hongos y entonces el que nos está faltando aquí es Veneacua. Veneacua, sus tres gotitas, a una persona que tiene artritis, pero claro que sí, pero por supuesto que sí. Es increíble como el Veneacua, una vez que lo empiezan a tomar, las personas dicen, bueno, es que antes me dolían los dedos, ahora sí ya no me duele nada, oye, muy bien, antes me dolía incluso la mandíbula para masticar y ahora muy bien, excelente. entonces estos son los productos que les recomiendo y vamos a entrar a la parte de preguntas. Voy a dejar de compartir y para vernos nuevamente. Ok, entonces vamos a la parte de preguntas. Dice aquí, dice aquí, que si es posible revertir el daño de una persona de 70 años de edad que no camina solamente con apoyo y que requiere operación. Casi siempre que requieren operación es porque ya las articulaciones están muy dañadas y hay que hacer una prótesis y casi siempre las primeras articulaciones que se dañan y pues son principalmente las de la cadera. Afortunadamente ahorita hay una gran evolución y el aplicarles una prótesis es pues algo ya casi rutinario. Entonces yo les recomendaría que sí, sí puede mejorar y con los suplementos muy bien y si le damos Beneacqua pues también le va a ir muy bien. Pero también si su grado de daño en sus articulaciones es ya como que de operar pues yo diría que pues que se opere ¿verdad? O sea, porque les va muy bien. He visto muchos pacientes que les va muy bien con sus prótesis. Entonces, bien. Bien, dice aquí que si se puede tomar Beneacqua dice aquí en un vaso con agua con jugo de limón y media cucharadita de bicarbonato. Bueno, el jugo de limón y el bicarbonato sí lo pueden tomar aparte pero de Beneacqua les sugiero que pase por lo menos 40 minutos entre el carbonato y el Beneacqua porque si no tienen efectos contrarios. Eso es todo. Entonces, pero con media hora de diferencia perfecto, ¿eh? Bien. Dice Benemoff lo recomendamos ya dijimos que sí la alimentación alcalina sí, efectivamente si tienen dudas de la alimentación alcalina les sugiero pues que lean mi libro ¿verdad? y este y puedan ustedes tener ahí ya más detalle ¿verdad? Este dice aquí que en Zacatlán tienen muchos vinos de frutas pues sí, pues sí, 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 pero hay que darle su probadita y nada más, ¿eh? este bien dice aquí Isabel dice que bueno, ¿cómo podríamos saber si es un juanete o una este o una esto sería interesante? Un juanete o una este gota como acabamos de ver ah, pues muy sencillo el juanete es no es una inflamación dolorosa el juanete generalmente se va haciendo por todo el tiempo y afecta exactamente el mismo lugar de ese dedo pero ¿cómo sabemos que es un juanete? ah, pues sencillo el pie debe estar derechito, ¿no? así, haz de cuenta que es mi pie ¿sale? ok, bueno pues en el juanete lo que pasa es lo siguiente este dedo se enchueca y hace esto el dedo gordito que tenemos del pie y se hace así de tal manera que ahora ya este a veces se pone así abajo de un dedo o a veces encima del otro ¿verdad? encima del otro dedo y ahí está y como se hace este chipote de aquí eso se llama juanete entonces hay gente que se opera los juanetes ¿y cómo se le hacemos? pues es muy sencillo nomás es enderezar ¿verdad? y ya enderezarlo ¿no? estaba así y se endereza el dedo gordo del pie ¿pero qué creen? más de la mitad de la gente que se opera se le vuelve a enchuecar y es muy común en las mujeres porque utilizan un calzado que a veces lleva mucha punta y pues ahí están apretados los dedos pues entonces no hay manera de quitarlo y yo he visto que la mayoría de la gente les vuelve a pasar ¿no? el juanete y no duele tanto como la gota la gota es súper dolorosa eso no eso es otra cosa sí dice aquí por ejemplo me dice Luz Estela en las fiestas pues hay opciones ¿no? ya ir ya ir cenado por ejemplo eso está bien o comer guacamole o las guarniciones pues sí claro cuando hay voluntad ¿no? excelente fíjense 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 que eso me pasaba a mí antes entonces lo que yo hacía es llevar uno de los licuados que les comento en el libro que escribí hacía mi licuado antes y antes de entrar a la fiesta me lo tomaba y pues ya no comía el lomo o lo que iban a poner ahí en la cena porque pues no ¿no? bien si para el espolón calcáneo son los mismos suplementos sí aunque ya tendremos oportunidad de hablar del espolón ahí es una debilidad de los huesos y y los huesos débiles imagínense está el talón ¿no? aquí y aquí en el talón se insertan que mis dedos fueran los músculos ok bueno pues está tan débil este hueso que los músculos lo empiezan a jalar a jalar a jalar y entonces el pobre talón hace como una espinita aquí porque pues está tan débil ¿verdad? ya platicaremos de todo eso este y entonces formo una espinita pues sí pero esa espinita a la hora de que estás caminando pues duele mucho porque la estás aplastando y duran meses con dolor pero sí son los mismos este ¿cómo se llama? suplementos de los que ya platicamos ahorita bien cuando los dedos truenan con facilidad sin provocarlo ¿es algo malo? pues malo no mientras truene pero no duele pues ahí va pero si truena y duele ahí sí ya como que tenemos que hacer algo ¿no? este bien alguien me pregunta que este que dice Oscar que dice ¿qué me recomienda para mi hijo que sufre insuficiencia renal? bueno aquí hay varias cosas este un paciente saldremos tantito del tema un paciente con insuficiencia renal su problema es lo que estamos hablando ahorita su incapacidad de sacar de su cuerpo toda la acidez que existe ok bien entonces que tenemos que darle antioxidantes y cuáles son los mejores antioxidantes y ya no les digo que de la empresa sino del mundo que es este verdad el Nanox una tabletita diaria y que no le falte también su Veneacua porque cada vez que hay acidez ¿verdad? de Veneacua ¿cuánto? ya sabes tres gotitas preparadas en un vaso de agua cada vez que hay acidez sea por la razón que sea en este caso por lo de la insuficiencia renal este sea por la razón que sea siempre hay sobrepoblación de virus de bacterias y hongos y no existe mejor producto para combatirlos que el Veneacua entonces eso es lo que podemos hacer si una buena nutrición ojalá que este puedas leer mi libro ahí les hablo mucho de porque es tan importante mantener alcalino el cuerpo ¿verdad? entonces más más en este caso bien Daniel dice ¿a qué hora de preferencia tomar el Venejen y cuántas veces al día? el Venejen dos veces al día yo les recomiendo dos cucharadas ¿verdad? dos cucharadas en la mañana y dos en la noche en un vaso de agua bien dice aquí a mí me truenan las rodillas como un chasquido no duele pero dice la pregunta si después será el daño bueno si no te duele no pasa en general nada pero si es muy bueno que le des buena nutrición a tu a tus rodillas con los suplementos que ya hablamos en especial el Venejen ¿verdad? para que te mantengas bien 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 formadito ahí y este el Venemov también y sobre todo como les platico en el libro pues deben de saber qué tan ácidos o qué tan alcalinos están pues midiéndose con un aparatito como estos ¿verdad? que se llama medidor de pH y pues les sugiero que se que se midan para que no estemos trabajando a ciegas y ya entonces ahora si ya estamos hablando como profesionales de su propia salud ¿verdad? bien dice aquí tengo diabetes tipo 3 ¿qué productos me recomienda? Guadalupe te sugiero por favor este que me ya sea que me llames por teléfono o por el correo porque ya hemos platicado mucho de diabetes y si hay un manejo especial que tenemos de antemano te digo este te digo para podértelo hacer con más cercanía pero de antemano el que nunca te debe faltar sobre todo a los diabéticos es el veneacua ya hemos platicado mucho de diabetes mucho mucho pero bueno el veneacua no debe faltarte tres veces al día y tus antioxidantes básicamente dos uno que es este el nanox ¿verdad? y el venejuice nunca debe faltarte el venejuice así esto es como que lo básico aunque te sugiero que me llames por favor bien vamos a contestar algunas preguntas de nuestros amigos de Facebook que también estamos en Facebook Esther Lina Rodríguez ¿qué producto recomienda cuando está empezando la enfermedad? bueno pues básicamente los antioxidantes como ya platicamos que son el venejuice el nanox ¿verdad? bueno aquí está el venejuice el nanox y que nunca jamás les falte por supuesto su veneacua ¿por qué? acuérdense que todas las enfermedades cursan con esta sobrepoblación de bacterias y de hongos Nayeli Gómez dice me gustaría que explicara la enfermedad de colon el aparato digestivo ajá oye fíjate que soy experto Nayeli en eso porque yo me estaba muriendo precisamente de eso entonces soy experto y ¿qué crees? es el tema del próximo jueves así que con todo gusto anotados para el próximo jueves vamos a hablar de gastritis y de colitis de los diferentes tipos de colitis que hay y cómo hacerle sí María de Los Ángeles Martínez dice ¿qué productos para los quistes? María me gustaría que me dijeras pero ¿quistes de dónde? porque hay un montón de quistes si son de ovario o quistes de la piel o de dónde bueno a ver si nos da tiempo dice aquí Beatriz excelentes productos tengo artritis lo empecé a tomar hace una semana y tengo excelentes resultados muy bien Beatriz Alcudia felicidades que bueno muy bien María Mosqueda para la neuropatía diabética este sí principalmente acuérdense la neuropatía pues es cuando ya la diabetes se descontroló que tanto que lastimó a los nervios nunca les debe faltar jamás su veneacua sobre todo a los diabéticos porque no queremos tener siempre que platicamos en qué les insisto mucho ¿de qué se alimentan los virus bacterias y hongos con los que convivimos? ¿de qué se alimentan? de azúcar así es ¿y qué creen? cuando el azúcar es incluso suficientemente alta también producen sus toxinas como bueno como muchas toxinas pero una de las toxinas de las que acabamos de hablar en esta plática es decir producen alcohol sí alcohol dentro de nosotros se produce por las bacterias porque se están alimentando de azúcar entonces necesitamos quitarlas ¿verdad? entonces neuropatía diabética diabetes nunca les debe faltar esto y tenemos un manejo en especial de diabetes que han sido algunos temas pasados también pero si tienen más dudas por favor ya me mandan por este ya sea por el teléfono o por el correo me pueden localizar Sophie Barroso nos dice si el colágeno dice según tenía yo entendido que no lo sugieren más de una vez al día dos cucharadas pero ¿qué hay de cierto? nada no hay de cierto nada Sophie el colágeno es solamente una proteína hidrolizada el colágeno se obtiene principalmente de la piel y principalmente de la piel del pollo hay empresas dedicadas a eso pero hay otras que no solamente sacan colágeno sino que lo hidrolizan lo hacen más absorbible de tal manera que no hay ninguna razón de no tomarlo dos veces al día y sobre todo cuando hay situaciones de artritis no hay nada todo bien pues cuando truena el cuello al girarlo pues ¿qué se recomienda? pues que hagan su ejercicio que se hidraten bien que se tomen sus suplementos y poco a poco ¿verdad? que irán quitando eso ah sí que el quiste era en los ovarios bien para eso necesitamos básicamente pues obviamente nuestros mejores antioxidantes ¿verdad? para los quistes ok su benejus su nanox que lo tengo por aquí y también obviamente que su beneacua porque acuérdense ¿qué es un quiste? bueno vamos a salir tantito del tema de la actriz ¿qué es un quiste? escuchen bien lo que les voy a decir porque todos los quistes son esto el quiste es el esfuerzo que hace el organismo por localizar un exceso de acidez es decir lo trata de encapsular lo trata de que no se salga hacia otro lado y por eso hace quistes y no nada más hay quistes en el ovario hay quistes en la piel hay quistes en el riñón hay quistes en todos lados entonces es el esfuerzo del organismo por limitar la acidez y en toda la acidez pues hay un exceso de virus bacterias y hongos entonces igual su beneacua igual sus antioxidantes con eso podemos ayudar mucho a la gente y finalmente alguien me pregunta aquí que si es posible revertir aquí está Sophie que si es posible revertir la diabetes juvenil claro que es posible nada más que sabes que aquí tienen que ser muy pero muy pero muy disciplinados para volver su cuerpo alcalino de eso precisamente se trata pues el libro que escribí ya se los he mostrado pero se los muestro otra vez de eso se trata de que hagamos nuestro cuerpo alcalino pero tienes que ser muy disciplinado si es posible claro que sí y parte del método y de ser profesional en tu propia salud es medirte todos los días y ahí les digo cómo ahí les digo cuáles son las cifras ahí les digo cuándo están ácidos cuándo están alcalinos ahí les platico todo ¿no? entonces sí sí es posible es más es posible revertir enfermedades también varias inclusive cuando hablamos de situaciones de cáncer sí sí es posible claro que sí yo he tenido varios pacientes que manejo con este método de alcalinidad y los resultados son que a veces uno dice son como milagros pero cuando uno entiende cómo funciona el cuerpo a su nivel de alcalinidad la verdad es que pues ahí está la solución este entonces la solución está en cada uno de ustedes ¿no? ahora pues vienen las fiestas decembrinas las posadas el ponche la cena con los amigos el brindis ¿qué vamos a hacer? Dios mío bueno entonces yo les sugiero que primero este entendamos todos cómo funcionamos que sí hay alimentos agresores que sí hay alimentos ácidos que son los que casi a todos nos gustan pero que tenemos que limitarnos en eso que tenemos que volvernos profesionales sobre todo si están conviviendo con una enfermedad ¿no? este si no conviven con una enfermedad bueno es también muy buen tiempo de que vayan desarrollando sus propios hábitos alcalinos para que no pasen la enfermedad este yo cuando tenía alrededor de 30 años jamás pensé que hace 7 años que tenía 53 porque ahora tengo ese celular pues me iba a morir y soy médico entonces fíjese que chistoso ¿no? 30 años en el ya iba a decir en el seguro social bueno sí trabajé ahí en el águila pues ok 30 años me jubilo ok y digo pues ahora sí a todo dar porque voy a a cobrar sin trabajar bien padre pues sí pero a los pocos meses me estaba muriendo sin entender lo que les estoy platicando de la alcalinidad de la acidez sin entender y obviamente es algo terrible y si yo hubiera sabido todo esto cuando tenía 30 años pues creo que me hubiera disciplinado para nunca pasar por todo el proceso de enfermedad que casi me duró dos años y que fue terrible algún día se los contaré entonces si tienen edad de no sé 30 40 que son muy jóvenes es excelente que puedan volver su cuerpo alcalino y eviten llegar a estas cosas de las que estamos platicando como ahorita entonces nuestros productos están diseñados para la prevención sí pero también cuando ya estamos en medio de la bronca y cuando ya tenemos la situación encima pues también nos pueden ayudar a revertir los procesos siempre y cuando hagamos nuestro cuerpo alcalino siempre y cuando nos midamos nuestro pH porque entonces allí es cuando nuestros suplementos también hacen sus propias maravillas porque entran en un medio adecuado para trabajar a todo dar y no entran en un medio sucio donde aparte pues tienen que luchar con un montón de cosas que tenemos en el cuerpo ¿no? entonces ayudémonos y ese es básicamente el punto ¿no? bien bien pues mis hermanos son ahorita este las 10 y 5 estamos terminando alguien me pregunta por aquí Claudia que si hay algún suplemento con probióticos bueno en la empresa no ¿verdad? este pero bueno cuando salga este pues estaremos pendientes ¿no? acuérdense que hay probióticos y o prebióticos en fin pero en este momento en este momento este pero bueno finalmente acuérdense el truco el truco general de la salud es que ustedes se vuelvan alcalinos que tomen los suplementos adecuados y los suplementos hagan su propia maravilla dentro de ustedes entonces pues ese ese es el punto bien pues vamos terminando ahorita ya con la sesión ya les platico que la próxima semana va a estar muy interesante porque vamos a hablar de gastritis colitis esofagitis reflujo todas esas cosas verdad que afectan a mucha gente también que vamos a hacer con ellas bueno y les agradezco mucho su presencia este pues veo aquí algunas personas tal vez no pueda mencionar a todos pero esta Cristina Luz Estela Cristina Lagarda saludos Oscar y bueno Cecilia Martínez María de la Luz Ángeles Tete Guadalupe Santos Bere Rosa Patricia Lourdes Daniel Martínez Teresa Trejo en fin cuídense mucho pásenle a todo dar y que descansen y les mando un gran abrazo desde Toluca abríguense bien que aquí hace mucho frío espero que no haya mucho frío en sus tierras y siempre me da mucho gusto saludarlos nos vemos la próxima semana con este tema tan interesante de enfermedades inflamatorias del tracto digestivo cuídense hasta la próxima buenas noches